¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y en España los veranos van diciendo por la calle ¡Ay, España, prima mía! ¡Oh, los serrenos! Que duerma bien el de los sueños ¡Ay, que lleno de mi persona! ¿Qué me lo tiene que dar? ¿Qué me lo tiene que dar? Que ya el taco de la bota, ¡ay, que paño taconea! ¡Ay, mamilo, mamilo, mamilo! ¡Toda cabeza, cabeza! ¡Eve todo el que quiero! ¡Vamos, Sarita, mía! ¡Vanza! ¡Vamos, Sarita! ¡Vamos! 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 ¡A las manitas! ¡Vamos! ¡A las pedras con ellas! ¡Vamos! ¡A las meninas! ¡A las! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!